Con la ropa que te pones Y mirar que estés más joven Me dan señas y me pones a pensar Y quizá yo soy muy viejo Me vas a cambiar por otro Otro beso pa' que agarre mi lugar Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque siento que de plano soy muy falto Este burro viejo nunca se ha rajado Uno más es el que le gana al burro pardo Música No sé dónde has agarrado Te parezco burro pardo Te pongo a saber de ti pa'l riar Solo quiero que tú sepas Que la edad no es la que cuenta Yo he dejado en tu carreta y muchas más Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque siento que de plano estoy muy falto Este burro viejo nunca se ha rajado Uno más es el que le gana al burro pardo No sé dónde has agarrado Te parezco burro pardo Te pongo a saber de ti pa'l riar Solo quiero que tú sepas Que la edad no es la que cuenta Yo he dejado en tu cartaza y muchas más Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque siento que de plano estoy muy falto Este burro viejo nunca se ha rajado Uno más siete le gana al burro pardo Así es así ¡Echale! ¡Echale! ¡Así con este movimiento! ¡Echale! Y ahora sí ¡Vamos a sototearle mancha! ¡Más bien el manche! ¡Con el toro pito! ¡Un poco de las carotitas! ¡Etapa! ¡Está con este movimiento! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡When! ¡Está con este movimiento! ¡Echale! Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Todo pinto con la enroscada, todo pinto con la enroscada Para la negra que es bailar, para la negra que es bailar Hoy es de un lado el toro te va a cornear ¡Suscríbete al canal! Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Todo pinto con la enroscada, todo pinto con la enroscada Para la negra que es bailar, para la negra que es bailar Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Como niños y muchachos, llegan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar A tu lado el toro te va a tornear A tu lado el toro te va a tornear A tu lado el toro te va a tornear A tu lado el toro te va a tornear Marielena si me quieres Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Vamos Dámela me duele después mamá Dámela me duele después mamá Dámela me duele después mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando lo veo y amanece aburrido Dámela me duele, dámela me duele, a la boca Dámela me duele, dámela me duele, y la otra Dámela me duele, dámela me duele, a la boca Dámela me duele, dámela me duele, y la otra Ay, andó la luna arriba Tú, andó la luna abajo Mi caballo se ha quedado Porque le canso la silla Dame la medalla espalda, mamá Dame la medalla espalda, papá Dame la medalla espalda, mamá Dame la medalla espalda, papá Ay, mi tío, ay, mi tío A media noche borracho perdido Ay, mi tío, ay, mi tío Ay, mi tío Cuando uno bebe, amanece aburrido Dame la medalla espalda, a la boca Dame la medalla espalda, que no hay otra Dame la medalla espalda, a la boca Dame la medalla espalda, que no hay otra Y ahora, a gozar, que comenzó La gozadera La gozadera espalda, que no hay otra Esta es la sabrosura del pulpo De las calorías Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando uno bebe, amanece aburrido Dame la medalla espalda, a la boca Dame la medalla espalda, que no hay otra 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 tu balcón, pa' decirte lo que siento dentro de mi corazón. Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor. Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Ella me decía llorando que de qué verás se va. Y si acaso tú me marchas, sale Dios y volverás. ¡China de los ojos negros! ¿Por qué me miras así? ¡China de los ojos negros! ¡China de los ojos negros! ¡China de los ojos negros! Si me miras con desprecio, mañana me voy de aquí. ¡China de los ojos negros! 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 ¡China de los ojos negros!